Bienvenidos en esta serie que estreno con este vídeo sobre builds de la saga Final Fantasy. La octava entrega es una de las más recordadas para muchos, así que me animo a enseñaros paso a paso cómo convertir a Skull en todo un caballero oscuro, aprovechando que es el personaje que más daño puede hacer físicamente gracias a su sable pistola. Así que, ¡empecemos! Antes que nada, primero nos vamos a asegurar qué habilidades aprender desde el principio de nuestros Guardian Force. Con Sheeva empezaremos con los enlaces y la habilidad que transforma objetos en magia, mientras que con Quetzal aprenderemos primero a Pollo y la que también transforma objetos por magias. Acto seguido, tras completar la caverna de fuego y conseguir por el magpa el máximo de magias electro que podamos, iremos a la playa de delante del jardín aprendiendo las habilidades de fuerza más 20% de Ifrit y conseguir al menos 15 aleta de pez, para así poder transformar 5 de estas por 100 unidades de la magia Aqua, la cual es actualmente la selección más poderosa para enlazar, especialmente para la fuerza. El siguiente paso, aunque no sea del todo necesario, sí que es muy recomendable. En el examen de Sheet intentaremos matar la araña mecánica. Usaremos las magias Aqua para potenciar el parámetro que necesitemos con cada personaje. Convertiremos nuestras magias Electro de Cell y Selfie en Electro Plus para pasárselas a ella. Luego, enlazaremos Ifrit a Squall. Lo basaremos en fuerza y enlazaremos en su ataque de mental las 100 Electro. Sirena a Selfie, con los Electro Plus y la magia doble en su repertorio. Y a Cell lo enlazaremos con Quetzal, subiéndole el parámetro magia. Huiremos del primer combate de la araña, ya que es imposible matarla en el primer enfrentamiento. Tras esto, mi consejo es hacer lo contrario que hago en el vídeo, e intentar esquivarla lo máximo que puedas para que no te falte tiempo al huir. En el combate, usaremos atacar con Squall, dándole al gatillo para hacer más daño. Selfie, con magia doble y Electro Plus. Mientras que con Cell, invocaremos a Quetzal, manteniendo Select y machacar el cuadrado gracias a la habilidad Apoyo. La araña tiene varias vidas, así que seguramente a la tercera caída conseguirás matarla. Cuando ganemos, conseguiremos el objeto Brazal de Poder. Dicho esto, nos vamos a Diablo, el protagonista de esta build. Lo derrotaremos en el momento que Cid nos entrega a Lámpara Mágica, usando el truco de Extraer guardando la magia Gravedad, para acto seguido lanzándosela con el comando Magia, para conseguir así que Diablo nos cure. Atentos, porque si hacéis este truco aplicando directamente el hechizo con Extraer, Diablo no os va a curar. Tras conseguirlo, lo primero que haremos será aprender el enlace Vitalidad y la habilidad Sacrificio. Una vez tengamos esto, nos aseguraremos de tener la habilidad Magia de Vida de Sirena, y tener suficiente dinero para comprar Tiendas de Lona. Si necesitas dinero, puedes hacer los Exámenes Teóricos de SID. Convertiremos las Tiendas de Lona en Cura++ para enlazarla en la vitalidad de nuestros personajes. Cuando lleguemos a Timber, en la Tienda de Mascotas, compraremos la Sala Amnésica para hacer olvidar una habilidad repetida de Shiva, como por ejemplo el comando Guardian Force, y le daremos el brazal de poder. Una vez hayamos hecho esto, tendremos a Squall, que solamente con Shiva y Diablo, tendrá los 5 enlaces básicos activos, además de poder equiparnos con Sacrificio y Fuerza más 40%. Gracias a esto, tenemos a Ifrit libre. Para hacer, por ejemplo con Cell, una build física. Podremos comprobar que con esta build, mientras Squall tiene 74 de Fuerza, Cell alcanza los 84 por las habilidades pasivas de Ifrit. Aún así, podréis ver el gran daño que hace Squall en comparación, gracias además al gatillo del Sable Pistola. Lo único malo de esta build es que vamos a necesitar un tercer personaje dedicado a controlar la vida de Squall, puesto que esta habilidad nos sacrifica el 10% de nuestra vida máxima. Pero... la cosa no ha acabado. Si conseguimos estar a nivel 20 en las encantarías de Deling del final del primer CD, podremos encontrar los murciélagos, que si estos se encuentran a nivel 20 o superior, tendrán la magia drenaje para extraer. Así que, para acabar, podemos equipar Sirena Squall y enlazar 100 magias drenaje en el ataque de estado para así poder recuperar más vida de la que perdemos al usar Sacrificio. Si decidimos hacer esto, realmente lo único malo que podemos encontrarnos es que perderemos aún más vida contra enemigos no muertos. Pero al tener a Squall también con un buen número en el parámetro magia, podemos usar hechizos ante estos enemigos. Y esto es todo. ¿Conocíais esta build? A mí personalmente es mi build favorita de Squall. ¿Os ha gustado este tipo de vídeo? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Y... hasta la próxima.